Agosto 10. Reprender piadosamente. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. 1 Corintios 4.14. Lectura adicional recomendada. Colosenses 3.12.17. Una persona que tenga una predisposición maliciosa puede perjudicar a alguien al reprenderle de tal forma que el pecador sea objeto de oprobio ante todo el mundo. Aunque fuera objeto de acusación, Pablo no hace algo semejante. Simplemente declara que lo que ha hecho carece de malicia, que no tiene el propósito de dañar o perjudicar la reputación de los creyentes corintios, sino de amonestarles con afecto paternal para hacerles ver los efectos de los que, en su opinión, adolecen. ¿Qué propósito tenía esta amonestación? Era que los corintios, que se habían envanecido con ideas vacúas, pudieran aprender a agloriarse en la humillación de la cruz, tal como había hecho Pablo mismo, y dejara de depreciarle por cuestiones en las que merecía ser honrado a los ojos de Dios y de los ángeles. Ciertamente, debían dejar a un lado su habitual arrogancia para poder valorar más esas marcas de Cristo. Gálatas 6.17 Que Pablo mostraba el lugar del espectáculo falso y fraudulento que daban los falsos apóstoles. Aprendan los maestros de esto que, al reprender a otros, deben hacerlo siempre con la debida moderación para no herir las mentes de los hombres, con un exceso de severidad. Tal como reza el conocido proverbio, deben mezclar miel o aceite con el vinagre, para que, por encima de todo, no muestre un espíritu triunfal sobre aquellos a quienes depende ni aparenten delitarse en su desgracia. Ciertamente, deben esforzarse en dejar claro que su único propósito es fomentar el bienestar de los demás. Ciertamente, que bien si no podrá reportar el maestro con su reprimenda si no la sazona con la antedicha moderación, de ahí que sí queremos hacer bien alguno corrigiendo los defectos de la persona. Ciertamente, debemos hacerle saber manifiestamente que nuestras monetaciones son fruto de una disposición amistosa. Meditación Consciente de que nada podría hacer sin la gracia de Dios para con él. El cristiano debe reprender con gran humildad y amor. Por desgracia, muchos de nosotros olvidamos nuestra deuda con Dios y reprendemos a otro para quedar en mejor posición. Esto es algo necio y dañino para sus almas, que suele engendrar resentimiento en lugar de arrepentimiento. Agosto 10 Dios conoce todo desde el comienzo hasta la eternidad. Tú tienes Año de experiencia pecaminosa. ¿Por qué discutir con él? Dios es más listo. En verdad es asombroso cuántas cosas no sé. No entiendo cómo es que los niños, viniendo de una misma fuente genética, sean tan diferentes. No entiendo cómo es que las abejas pueden volar. No sé por qué hago todo lo que hago. No sé lo que me depara el mañana. No sé cuánto durará mi vida. Desconozco las motivaciones de mi corazón, sin mencionar las de otros. Desconozco muchas cosas referentes al arte, la ciencia y la política. Desconozco por qué hay días en que me despierto feliz y otro de mal humor. Desconozco muchas cosas del origen y del destino. Desconozco cómo mi cuerpo fue creado. Desconozco cómo es que mi cerebro funciona. Realmente no entiendo qué es lo que hace que llueva. Usualmente no entiendo el plan y el propósito de Dios. No entiendo por qué Dios hace ciertas cosas en mi vida. Esta es una lista breve y espontánea de algunas cosas que desconozco. Si tuviera el tiempo, llenaría páginas enteras con una lista de lo que desconozco. Y habría cosas sin mencionar en esas páginas por el hecho de que no sé que las desconozco. A la luz de esto, es impresionante saber que Dios sabe absolutamente todo. Sí, leíste correctamente todo. Su conocimiento es inexplutable. Su comprensión no tiene principio ni fin. Él nunca se confunde. Él nunca tiene que vivir con la incomprensión. No hay nada que lo sorprenda o lo deje perplejo. No tiene problemas con reconciliar una verdad con otra. No tiene que lidiar con brecha en su conocimiento. Nunca está deseando tener la sabiduría de otro. No necesita reaprender algo. No tiene que admitir que lo que pensó estaba incorrecto. Nadie le mostró el camino de entendimiento o le enseñó algo. Así es que aléjate de cualquier pensamiento que sugiera que eres más inteligente que Dios. Consume de su sabiduría y sea agradecido por la gracia que te rescata de tu propia necesidad y te une a aquel que define lo que es sabio. Para profundizar y ser alentado Isaías 40.